Bailar, pues lo vale, ¿verdad? ¿No sabe por qué ahora tan viral hay que hacer su cumpleaños esta noche? Dice que después de aquí no se piensa la gran pesada. Ya me canso de llorar. Dice que después de aquí no se piensa la gran pesada. De llorar y permanecer. Y al sol, si maldecide o por desechar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Tengo momentos en que quisiera mejor arrancarme. De arrancar y pillar los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño se están volviendo morir. Dice que después de aquí no se piensa la gran pesada. Tengo momentos en que quisiera mejor arrancarme. Y a mi cariño se mueren. 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 Las palatas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andas? Y ya lo ves, como mi obra Palo de la tierra Si tus caricias Si me servías De nadie más Y ya lo ves Y ya lo ves Paloma negra, paloma negra Me busco Quiero solite Y mi vida Como quiero que era Dios la defensa Y ya lo ves Por ir a la vida Y ya lo ves Y ya lo ves Paloma negra Las palatas Las palatas Las palatas Las palatas La Templar Las palatas Las palatas ¡Vamos!